Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a nuestra última edición de esta semana en este año 2021. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 332.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la liberación incondicional de los 167 presos políticos en esta Navidad, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes cívicos y la anulación de los juicios espurios para que puedan preservar todos sus derechos políticos. Y que se suspenda el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente todas las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y nuevas elecciones. Elecciones libres, transparentes y competitivas, sin Ortega y sin Murillo. Esta noche tendremos una entrevista con Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, sobre la visión que tiene la Iglesia Católica en torno a la crisis nacional y cuáles son sus reflexiones pastorales en la víspera de la fiesta de Navidad. Les presentaremos los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup sobre la situación nacional y las perspectivas del futuro en Nicaragua, una encuesta auspiciada por Confidencial que fue realizada entre el 5 y el 13 de diciembre, o sea, un mes después de las votaciones del 7 de noviembre. Y para analizar los resultados de esta encuesta telefónica realizada entre mil personas a nivel nacional. Entrevistaremos a Luis Howe, el director de Sid Gallup. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Más de 160 familias de Nicaragua lideran la demanda nacional e internacional por una Navidad sin presos políticos. Las hijas de los presos políticos Miguel Mendoza y Félix Maradiaga pasarán esta Navidad sin ver a sus padres, ya que a pesar de los ruegos de los familiares, el régimen de Daniel Ortega no permiten que los visiten. Los nietos de Francisco Aguirre Zacasa, Violeta Granera y Pedro Joaquín Chamorro tampoco podrán ver a sus abuelos. Las madres de Lester Alemán, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila no podrán ver a sus hijos en esta Navidad. Ni tampoco los padres y madres de presos podrán ver a sus hijos. El régimen mantiene bajo detención ilegal a más de 40 reos de conciencia en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y a más de 120 en otras cárceles del país. Desde mayo, el orteguismo inició una cacería en contra de opositores, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales que criticaban la gestión del gobierno o trabajaban en ONGs para la defensa de las libertades públicas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó prorrogar el plazo para entregar el informe sobre gestiones que hace con el gobierno de Nicaragua, en cumplimiento con la resolución del Consejo Permanente de este organismo del 8 de diciembre. Las gestiones del secretario general buscan que el gobierno de Ortega acepte negociar con una comisión de alto nivel designada por el Consejo Permanente de la OEA para buscar un acuerdo que logre el cese de la represión y se dé un diálogo entre distintos actores para realizar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Almagro envió una carta al embajador Josué Fiallo, representante de República Dominicana, y presidente pro-tempore del Consejo Permanente, en la que pidió prorrogar hasta mediados de enero del 2022 la presentación del informe, argumentando las condiciones políticas actuales de Nicaragua y las fechas navideñas. El Parlamento Europeo aprobó con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones, una nueva resolución que condena la farsa electoral del 7 de noviembre y desconoce el nuevo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los eurodiputados también exigen a los estados miembros de la Unión Europea supervisar los fondos asignados al país para evitar la corrupción del régimen. Además, insisten en su exigencia de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con lo cual expulsarían a Nicaragua del tratado comercial. En el octavo punto de la resolución, los eurodiputados indican que la corrupción de la que se beneficia directamente la familia Ortega Murillo y el patrimonialismo del régimen nicaragüense, que también incluye el saqueo de los recursos naturales del país, son endémicos y generalizados y conducen al país a un colapso económico y humanitario. La cumbre del Sistema de Integración Centroamericana SICA, prevista para este 16 de diciembre, fue cancelada. Guatemala, que ocupa la presidencia pro-témpore del organismo regional, informó que el evento fue suspendido porque solamente dos presidentes, Daniel Ortega y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, confirmaron su participación. Analistas consultados por Confidencial explicaron que detrás de esta pobre convocatoria está el descontento regional por la reelección ilegítima de Ortega en las votaciones del 7 de noviembre, realizadas sin competencia política y bajo la sombra de la represión. En la Asamblea General de Cancilleres de la OEA del pasado 12 de noviembre, a excepción de Honduras y Belice que se abstuvieron, el resto de los países integrantes del SICA apoyaron la resolución en la que se declaró ilegítimo el proceso electoral con el que Ortega se aseguró un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa Rosario Murillo. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un nuevo préstamo por un monto de 382.6 millones de dólares para el régimen de Daniel Ortega. Estos fondos están destinados para la ejecución del décimo programa de ampliación y mejoramiento de carreteras. El financiamiento fue aprobado con los votos de los representantes ante el BESIE, de Honduras, El Salvador, México, Argentina, Corea y Nicaragua. Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y España votaron en contra. Panamá y Taiwán se ausentaron de la sesión y se abstuvieron de votar. Brian Nichols, subsecretario del Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, aseguró que el gobierno de Estados Unidos está enfocado en la lucha por la liberación de los presos políticos de Nicaragua, ante la preocupación por su salud, por las condiciones infrahumanas que sufren y por el bienestar de ellos y de sus familias. Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, afirmó que la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia son tópicos de interés primordial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Daniel Ortega viajó a Cuba para participar en la 20ª Cumbre del Alba. Durante su intervención, Ortega se enfocó nuevamente en acusar a los sacerdotes de la Iglesia Católica de supuestamente ordenar asesinatos durante las protestas de abril de 2018 e insistir en que los presos políticos son terroristas financiados por los Estados Unidos para derrocar su gobierno. En el evento regional también estuvieron presentes Miguel Díaz Canel, gobernante de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Luis Arced de Bolivia. Ortega alegó que centenares de jóvenes fueron asesinados y quemados por terroristas y aseguró que curas y obispos celebraban estos crímenes horrendos. Durante la graduación de 24 cadetes de la Academia Policial Walter Mendoza el 16 de diciembre, Daniel Ortega dijo en reiteradas ocasiones que la misión de la policía es defender la paz y la seguridad del prójimo y que junto al Ejército Nacional obedecen al mandato de Cristo. Ambas instituciones en las que Ortega es el jefe supremo han sido acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y son señaladas de sostener en el poder al régimen por la vía de las armas y la represión. Un reporte especial de Confidencial reveló que el ex embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Wu, es un aliado incondicional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que va más allá de sus responsabilidades diplomáticas. Luego de concluir su primera misión diplomática entre 2007 y 2011, Jaime Wu y su esposa Cindy Wu estuvieron de visita en Nicaragua en seis ocasiones, en las que siempre fueron recibidos por un miembro de la familia Ortega Murillo o un funcionario de la alcaldía de Managua. Jaime Wu volvió a representar a Taiwán como embajador en 2017, misión que culminó en noviembre de este año, cuando además anunció a los medios de propaganda del régimen que concluía su carrera en el servicio exterior de la isla asiática. El 10 de diciembre, el régimen orteguista nacionalizó al ex embajador junto a su esposa, un día después de que la dictadura anunció la ruptura con Taiwán, para reconocer al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo. El Ministerio de Salud publicó repentinamente una serie de 36 boletines epidemiológicos de 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento de la COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y las neumonías. Las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre fallecidos por neumonía, que permitieron alertar sobre el exceso de decesos por esta enfermedad, que serían atribuibles a la pandemia de la COVID-19, como ocurrió en mayo de 2020, cuando el MinSA suspendió la publicación de estos documentos de salud pública. Esto ocurrió luego que médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad se trataban de fallecimientos a causa de la COVID-19, pero que el régimen calificó como neumonía atípica. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la entrevista con el Obispo de Ginoteca, Monseñor Carlos Enrique Herrera. El pasado 17 de noviembre, Monseñor Carlos Herrera fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica por un periodo de tres años. Este jueves conversamos con Monseñor Herrera sobre la visión que tiene la Iglesia Católica, una de las instituciones que genera mayor confianza y credibilidad en el país sobre la crisis nacional. Y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, muchas gracias por brindarnos esta entrevista en la víspera de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo en este 2021. Gracias por la oportunidad también que me das para compartir. Ustedes, los obispos y los sacerdotes, están en estrecho contacto con la población. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las familias en sus comunidades, en la diócesis de Ginoteca y en el norte del país al finalizar este año 2021? Bueno, la preocupación es ante todo de seguridad. Hay mucho delincuencia, ¿verdad? Se sabe que la familia está desprotegida, ellos sienten que están desprotegidos. También la situación económica, los desempleos. Ahorita pues algo están elaborando por la plantada del café, la cosecha del café, pero ya son dos meses, tres meses y ya termina todo. En algunos lugares no ha sido bien el invierno o demasiada lluvia, en parte de la cosecha. También es en parte económica. Y la inseguridad también, ¿verdad? Política. Este año se ha notado un mayor flujo de migración de nicaragüenses hacia México, hacia Estados Unidos, incluso mayor que las personas que salen hacia Costa Rica. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué está emigrando la población fuera del país? El factor económico, desempleo, porque se han cerrado muchas empresas y también por la seguridad social. ¿Y qué lugar ocupa en las preocupaciones de la gente la situación de la salud? Hemos visto a decenas de miles de personas que han viajado a la zona fronteriza de Honduras a vacunarse. ¿Cuál ha sido el impacto de la COVID-19 en este año, 2021? Bueno, ha habido como dos periodos fuertes el año pasado, ¿verdad? Y ahora en octubre, fuerte. Pero últimamente parece que se ha superado un poquito mejor atención, mejor atención del Ministerio de Salud. Han ido de casa en casa, ya. Pero siempre hay esa inseguridad de cuál es la vacuna mejor. O sea, la gente hace comparaciones y por eso han salido fuera del país para vacunarse con una vacuna que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Este año está terminando con más de 160 presos políticos en distintas cárceles del país, entre ellos por lo menos siete de los precandidatos que querían competir en las elecciones del 7 de noviembre. ¿Qué opinión tiene la conferencia episcopal sobre esta situación? Me refiero a los presos políticos, a la credibilidad de las acusaciones en su contra y a los juicios que les están haciendo. Solo el gobierno sabe hasta dónde llegan esas acusaciones, porque son ellos los que la verdad es difícil. Pero sé que algunas personas son reconocidas, alguna gran mayor parte de la población no lo ve, ¿verdad? Justo lo que se ha hecho con ellos. Pero el gobierno es el que tiene los argumentos y esa es la situación. ¿Y qué le diría a la iglesia a los familiares de los presos políticos y las personas que están demandando ya por cuarto año consecutivo una Navidad sin presos políticos? Bueno, primeramente, creo que hay que insistir, ¿verdad? Porque siempre hay que insistir con la esperanza que un día pueda el gobierno reflexionar. Es un camino, la liberación de los presos es un camino a un desarrollo, a una democracia, a la paz, a salir de la incertidumbre, ¿verdad? Porque tanto la población tiene, como también el gobierno. Nuestra oración es nuestra cercanía para ellos. Diversos sectores en el país hablan de que se necesita un diálogo nacional entre el gobierno y las fuerzas vivas del país después de las votaciones del 7 de noviembre. ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Hay condiciones para un diálogo nacional? Tú sabes que las etapas van marcando la necesidad de que tal vez antes no se pensaba. Creo que el diálogo es el camino más favorable para salir de una crisis sociopolítica, social. Ya, entonces, esto depende, pues, cuáles son las, de cada uno o de otro, los objetivos de ese diálogo. Depende mucho de eso. Para que tenga valor. ¿La iglesia y los obispos estarían dispuestos, si son invitados, a participar en un eventual diálogo como mediadores o como testigos? Sí, las ambas partes lo solicitan, si son dispuestos a mediar o colaborar en eso. ¿Y cuáles serían las condiciones o los requisitos para que un eventual diálogo tenga éxito y se puedan restablecer las libertades en el país, que es lo que la mayoría de la población está demandando? Primeramente, no es que nosotros tenemos que poner los criterios, son ellos. Supongo que los que están demandando más el diálogo deben exponer lo que es fundamental, la libertad de expresión, la libertad de poder solicitar lo que se necesita. Unos criterios de respeto, de libertad, ya, de comprensión, de la parte. Tener esa capacidad de querer lograr, ¿verdad? Salir de la situación. Hace más de un mes se celebraron las elecciones del 7 de noviembre y el 10 de enero tomará posesión nuevamente el gobierno del presidente Ortega. ¿Qué impacto ha tenido esto en el país? ¿Hay una esperanza de un cambio, de una mejoría o hay más miedo y pesimismo en la población? El gobierno dice que va mejorando la economía, no sé, ¿verdad? Pero a nivel social se ve que la inmigración es como un acto negativo, está contradiciendo ya la inmigración. Bueno, ¿cómo está hoy la relación del gobierno con la iglesia o la relación de la iglesia con el Estado? Hay algunas denuncias, algunos discursos de las más altas autoridades que cuando la iglesia denuncia violaciones a derechos humanos o apoya a sectores que son víctimas de la represión, dice el gobierno que la iglesia ha estado involucrada en un intento de un golpe de Estado. ¿Está siendo perseguida hoy la iglesia católica? Hubieron momentos de tensiones, pero creo que siempre el lenguaje o mensaje de la iglesia va a tener sus adversarios por incomprenderlo, por no aceptarlo. No, ¿verdad? Eso es parte, no lo vemos nosotros como algo extraño, cuando desde Jesucristo y todo lo que a través de la historia de la iglesia han habido estas contradicciones. Pero esperamos que pueda haber un tiempo de apertura al mensaje y comprender que nosotros lo que queremos es el bien para tanto, para todo el pueblo de Nicaragua, no solo para un sector, sino para el bien de todos. Tal vez no tildando de persecución, sino son frases, palabras que no tienen fundamento, si los adecuamos nosotros. Señor, pero ha habido palabras también muy duras, sacerdotes y obispos acusados de terroristas, de curas del demonio, de criminales. Eso ha provocado amenazas, hay sacerdotes y obispos que temen por su vida, han tenido que salir del país. Sí, lo sé, lo sé que han salido por esa persecución. Pero, como le digo, es parte del ministerio del profetismo que la iglesia tiene que hacer. No vamos a contestarnos de la misma manera, sino que nosotros buscamos, motivamos. No, protegernos nosotros, no, es defenderlos, sino que la iglesia lo que logra es el bien de todo el pueblo de Nicaragua, de lo que estamos sufriendo y aún del gobierno también mismo. Sí, ese es nuestro mensaje. Alguna gente pregunta por qué el Papa Francisco no se pronuncia de manera pública sobre la situación del país y particularmente sobre este tipo de ataques en contra de la iglesia católica. ¿Está enterado el Papa sobre lo que ocurre en el país y sobre estas acciones contra la iglesia? Alguna vez el Papa ha dicho, estoy orando, espero que el pueblo de Nicaragua, con discernimiento, salga de la situación. Y creo que lo ha hecho también a través de la iniciatura, de una manera más privada, para el objetivo de lograr un entendimiento. Ya, pero el Papa no va a tirar un mensaje que tal vez no va a contribuir a una armonía, a una paz. Entonces, él lo dice de una manera general a todos los gobiernos, como deberían de ejercer este ministerio de gobernar, pero no directamente. Entonces, yo creo que a través de la iniciatura ha hecho mención, ha hecho mensaje. La última encuesta de la firma Sid Gallup, que publicamos hoy en este programa, coloca a la iglesia católica junto a los medios independientes como las instituciones más creíbles del país. ¿Cómo ve la conferencia episcopal el papel de su liderazgo moral en este momento que vive hoy Nicaragua, en esta crisis nacional? Claro, se hace todo lo posible para orientar, para aconsejar al pueblo y de nuestra parte también los mensajes que son iluminador, tanto para el pueblo como para las autoridades, ya, con el objetivo de salir adelante. Yo creo que el buen, el que puede contribuir para mejorar es siempre buscar la manera de hacer entender a las partes del conflicto de que lo mejor es superar la crisis, ya, a través del diálogo, a través de acciones concretas para ir superando. Ese es nuestro hilo conductor, enseñar un mensaje de esperanza e invitar al discernimiento para poder llevar a la reflexión a las personas. Y esa apelación a la esperanza se basa en lo que la iglesia espera de la comunidad internacional, de la solidaridad internacional, o de las fuerzas vivas de Nicaragua, o de un cambio de actitud de parte del gobierno. Creo que todos tenemos que contribuir, sí. El gobierno, la oposición, y también estamos nosotros como pueblo, ¿verdad? No somos un pueblo solo, sino que somos un pueblo que tenemos comunicación con otro gobierno. Y también estamos en el apoyo del discernimiento también. ¿Y qué reflexiones tiene en este momento la conferencia episcopal de la Iglesia Católica para el pueblo de Nicaragua en la víspera de Navidad? ¿Van a emitir una nueva carta pastoral? ¿Algún mensaje específico sobre la Navidad y el próximo año? Como conferencia, no. Ya estamos muy cerca ya. Sí, pero cada obispo dará su mensaje de esperanza de vivir en este tiempo, ¿verdad? De Navidad, desde la espiritualidad del nacimiento de Jesús en Belén. Y que es un hombre pobre, pero con ese amor de Dios, con ese amor al prójimo, en esa libertad de los hijos de Dios. O sea, viviendo en nuestra propia realidad. Asumiéndola, pero con la fe, la esperanza y que el Señor camina con nosotros. En medio del sufrimiento, de la pobreza, de llevar esa esperanza de que el futuro será mejor. Eso es lo que dice Monseñor Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal y la esperanza de la Iglesia Católica, de que se puede enrumbar el país por un camino hacia la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la libertad en Nicaragua. Continuamos con la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup sobre la crisis nacional. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora les presentaremos los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública de la firma costarricense Sid Gallup. Una encuesta auspiciada por Confidencial en la que se consultó a un total de 1.000 ciudadanos nicaragüenses distribuidos a nivel nacional entre el 5 y el 13 de diciembre a través de teléfonos celulares, por lo que los resultados tienen un margen de error de más menos 3.1 puntos y un nivel de confianza de 95%. Según la muestra de esta encuesta, el 52% de los encuestados son mujeres y el 48% hombres. 22% están en edades entre 16 y 24 años, 26% entre 25 y 34 años, 23% entre 35 y 44 años, 15% entre 45 y 54 años y 7% son mayores de 55 años. En cuanto a los niveles educacionales, 44% son personas con educación primaria, 44% con educación secundaria y 12% con educación superior universitaria. Y estos son los resultados de la encuesta. Una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, contratada por Confidencial y realizada entre el 5 y el 13 de diciembre a 1.000 nicaragüenses a nivel nacional, revela que el 58% de los consultados sí participaron de las votaciones del 7 de noviembre, mientras el 42% asegura que no votó. De quienes votaron, el 27% respondió que por Daniel Ortega, en contraste con el 75% de los votos que le asignó el Consejo Supremo Electoral, mientras que los candidatos de los cinco partidos colaboracionistas habrían sumado el 38% de los votos, 20% votó nulo o en blanco, otro 15% optó por no responder a la pregunta. La encuesta también ahondó en la percepción de los consultados sobre la legitimidad del proceso de votaciones. Un 66% considera que las elecciones fueron ilegítimas, mientras un 28% considera que sí fueron legítimas. Y sobre la credibilidad de los resultados brindados por el Consejo Supremo Electoral, un 68% de los ciudadanos respondió que no son creíbles, mientras un 27% dijo que sí eran confiables. La firma encuestadora también consultó sobre la percepción ciudadana del impacto de este proceso electoral para el futuro del país. El 70% respondió que la reelección de Daniel Ortega implica poco o nulo cambio positivo para el país. Solamente un 24% dijo que la continuación del orteguismo significará un cambio positivo para Nicaragua. El 56% expresó que en Nicaragua hay menos estabilidad política y social luego de los hechos del 7 de noviembre y un 54% respondió que la continuidad de Ortega traerá menos prosperidad y seguridad para los nicaragüenses. Al ser consultados sobre las detenciones de los presos políticos, el 73% de los nicaragüenses considera que sus arrestos son injustos, el 19% respondió que sí lo considera justo y el 8% no respondió. Y a la pregunta sobre si los reos políticos deberían ser o no liberados, el 67% opina que los juicios de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega sí deben ser anulados y los detenidos deben ser liberados, mientras que el 20% creen que deben ser juzgados. La encuesta también consultó la opinión ciudadana sobre el discurso de odio de Daniel Ortega, en el que llamó hijos de perra de los imperialistas yanquis a los presos políticos. El 81% dijo no estar de acuerdo con los ataques de Ortega, mientras solo el 12% mostró su aprobación a esas declaraciones. En ese mismo discurso en que Ortega dijo que Estados Unidos debería llevarse a ese país a los presos políticos porque estos no son nicaragüenses, la encuesta consultó, ¿los presos políticos deberían ser liberados o desterrados? El 70% respondió que deben ser liberados y solo el 16% dijo estar de acuerdo con Ortega. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Sid Gallup también consultó la opinión sobre los precandidatos de la oposición que no pudieron participar en las elecciones porque están presos. Todos tienen porcentajes de opiniones favorables superiores al 50%, algunos incluso superiores del 60%. Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas en el país. Mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. El economista y exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica tiene 61% de opinión favorable y 26% de opinión desfavorable. En tanto, la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro tiene 61% de opinión favorable y 30% de opinión desfavorable. En cambio, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen 35% y 31% de opinión favorable respectivamente y el más alto índice de opinión desfavorable del 57%. Otros presos políticos precandidatos presidenciales como Miguel Mora con 56% de opinión favorable, Félix Maradiaga 55%, Medardo Mairena 52% y Arturo Cruz 51%. La encuesta además revela que la incertidumbre generada por la situación económica y sociopolítica que sufre Nicaragua ha incrementado. El 68% de los consultados indicó que Nicaragua va por el rumbo equivocado, resultado que supera los datos registrados en los últimos 10 años, cuando se ubicó en promedios entre 50% y 65%. Y aunque en la encuesta de octubre pasado ese porcentaje fue del 76%, quienes ahora dicen que si va por el camino correcto es el mismo porcentaje de octubre, mientras esta vez el 10% no respondió a la pregunta. Los participantes del análisis ubicaron como el principal problema de las familias nicaragüenses la situación económica del país con un 52%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales en comparación con los resultados de la encuesta realizada hace dos meses. Otros problemas mencionados por los entrevistados fue la situación política con el 19% y la inseguridad ante el incremento de la delincuencia con el 10%. Ante los problemas económicos y sociopolíticos que enfrenta el país, los nicaragüenses consultados además se mostraron más abiertos a la posibilidad de emigrar. El estudio revela que el 65% de los encuestados tienen mucho o algo interés de emigrar si tuvieran la oportunidad. El 33% aseguró que es poco o nada probable su posibilidad de hacerlo. Mientras que el principal motivo para emigrar, según quienes afirman estar abiertos a la posibilidad, es la situación económica del país con el 62%. El 21% indicó que lo harían para buscar un mejor futuro y el 6% por la situación política. En este contexto y ante la consulta del sentimiento que les genera vivir en Nicaragua, las personas consultadas en el estudio estuvieron de acuerdo con afirmaciones que demuestran el temor que tienen de estar en territorio nicaragüense. El 50% dijo sentir miedo o mucho miedo estar en Nicaragua y el 16% dijo sentirse amenazado por el gobierno y la policía. En contraste, hubo un 20% de los consultados que coincidieron con la frase En Nicaragua me siento totalmente libre y un 5% indicó que en el país su libertad está protegida por el gobierno. Además del temor que indican sentir al estar en Nicaragua, los entrevistados señalaron la poca credibilidad que tienen las instituciones del Estado, que se ubican en menos del 30% en el rango de mucho o algo de confiabilidad. Los menores porcentajes de credibilidad fueron otorgados a la Policía Nacional con el 29%, el Ejército de Nicaragua el 29%, medios de comunicación oficiales el 26% y el FSLN con el 25%. En cambio, los sectores e instituciones con mayor credibilidad en el país continúan siendo los jóvenes y universitarios con el 51%, la Iglesia Católica con 47%, medios de comunicación independientes 47%, Iglesia Evangélica 43% y la oposición 42%. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Estos son los resultados de la encuesta de Sid Gallup auspiciada por Confidencial que se realizó entre 1.000 ciudadanos distribuidos a nivel nacional entre el 5 y el 13 de diciembre. Y ahora vamos al análisis de los resultados con el encuestador y consultor político Luis Haug, director de Sid Gallup. Luis, una de las preguntas de esta encuesta es sobre el nivel de confianza y seguridad o el miedo en que se vive en Nicaragua hoy. El 50% de la gente dice que tiene miedo, el 16% dice que se siente amenazado por el gobierno y la policía y solo un 20% se siente libre. ¿Qué nivel de confianza tienen los ciudadanos para responder a las preguntas de la encuesta de Sid Gallup? En este contexto de temor. Parte de las acciones que nosotros tomamos para poder dar confianza a la gente fue que llamamos desde nuestros call centers de Costa Rica y de Panamá con números de teléfono que ellos vieran que eran desde el extranjero y de tal manera que sintieran más confianza de que no se les estaba llamando de un aliado del Frente Sandinista y que sintieran esa confianza de poder expresarnos sus verdaderos sentimientos. Entrevistaron a mil personas. ¿Cómo llegaron a ellas distribuidas en todo el país? Es decir, supongo que habrá personas que habrán rechazado la llamada. ¿Cuál es el nivel de aceptación o rechazo que tiene esta encuesta? El nivel de aceptación es aproximadamente un 10% de todas las llamadas efectivas que nosotros hacemos. Es similar a otros estudios y al mismo tiempo similar a los estudios que nosotros hacemos cuando tocamos las casas y vamos cara a cara en las entrevistas. No todas las puertas que nos abren aceptan la entrevista. Es decir, para llegar a estas mil personas... Tuvimos que hablar con aproximadamente ocho mil personas. Y el margen de error es de más o menos 3.1. ¿Qué significa esto en cuanto al nivel de confianza de los resultados? Si hubiéramos entrevistado a todas las personas adultas de 16 años y más en Nicaragua con teléfono celular, los resultados que hoy estaríamos conversando no variarían en más de tres puntos, para arriba o para abajo, de lo que sería toda la población. Vamos a la pregunta clave de la encuesta sobre qué ocurrió el 7 de noviembre en Nicaragua. La pregunta fue, ¿usted votó sí o no? ¿Y por quién votó? 58% dice que votó y 42% dice que no votó. Entre los que votaron, el 27% dice que votó por el Frente Sandinista, por otros partidos, por los partidos colaboracionistas, suman incluso un porcentaje mayor que el Frente Sandinista, 38% distribuido entre PLC, Camino Cristiano, APRE, ALN, PLI, pero hay otro porcentaje que suma 35% entre un 20% entre el voto nulo, el voto blanco y las personas que dicen que no saben. Ahora, estos resultados tienen un contraste muy grande con los resultados oficiales que le dan al Frente Sandinista 75.8% de votación. ¿Cómo se explica la discrepancia entre esta encuesta y los resultados oficiales? Bueno, aquí esta encuesta viene a reflejar la desconfianza que los ciudadanos tienen en los resultados, en las instituciones que se encargaron de llevar a cabo el conteo y toda la organización de las elecciones y esa desconfianza se ve reflejada en la discrepancia que en estos momentos estamos conversando. Toda una gran parte de la población nos indica votaron por otras fuerzas políticas que no lo vemos reflejado en los resultados oficiales, pero sí lo vemos indicado en la desconfianza y en el temor que hoy los nicaragüenses sienten hacia estas instituciones. En comparación con otras votaciones, ¿cómo se puede comparar este voto para el Frente Sandinista? Que aquí se registra 27%, pero es 27% de los que votaron y entre los que votaron hay un porcentaje alto que votaron nulo, que votaron en blanco. Por el otro lado, la encuesta dice que la simpatía partidaria por el Frente Sandinista es del 14%. Es decir, ¿este voto del Frente Sandinista, este es su voto duro? Hay definitivamente un descontento muy fuerte con el partido oficial, con Daniel Ortega. Lo vemos en las distintas preguntas que se evalúan, cómo es el camino por el que avanza el país, la situación económica, la percepción de las distintas instituciones. Y hoy el voto duro del Frente Sandinista ha sido reducido a menos de uno de cada cinco personas. A diferencia de otros tiempos a donde andaba por la mitad, incluso llegó a estar en el 50%. Ahora, según estas proyecciones, ¿podría ser incluso menor que el 25%? No, de hecho, cuando cruzamos aquellas personas que son simpatizantes del partido oficial y que opinan de una manera favorable de Daniel Ortega o de Rosario Murillo, observamos que incluso ya el voto duro fuerte, o sea, el verdadero seguidor sandinista, puede andar alrededor del 10% de la población. La pregunta sobre la credibilidad de estos resultados, el 66% considera que estas elecciones no son legítimas y el 68% dice que los resultados de las elecciones no son creíbles. Aquí el porcentaje de los que dicen que sí son legítimas aumenta al 28% y al 27% en los que le dan credibilidad a la elección. Bueno, esas dos de cada tres personas que muestran desconfianza de los resultados muestran al mismo tiempo cuando analizamos su sentir desconfianza con la actitud del gobierno hacia los distintos presos políticos, hacia las distintas expresiones de Daniel Ortega en contra de los Estados Unidos, en contra de los presos políticos y en contra de personas que han expresado su inconformidad con la manera que has estado manejando. La visión del futuro de los nicaragüenses se resume en una pregunta que dice ¿qué tan de acuerdo está usted con la frase la toma de posesión de Daniel Ortega, que se efectuará el próximo 10 de enero, traerá un cambio positivo para el país? ¿70% dice que no está de acuerdo con esa afirmación? ¿24% sí está de acuerdo? Esta inconformidad que se ve a nivel general está muy relacionada justamente en esa frase, a donde en realidad el cambio que normalmente genera a nivel positivo en los otros países, una elección aquí no se está viendo y el pesimismo más bien se incrementa con respecto a meses anteriores. Mencionaste antes las opiniones de los encuestados sobre el rumbo del país, 68% dice que el país va por el rumbo equivocado, sin embargo en octubre esa porcentaje era incluso mayor, aunque los que dicen que va por el camino correcto son los mismos, 22 y 23%. Y a la hora de preguntar sobre los principales problemas de la familia, lo que predomina es, número uno, la situación económica y en segundo lugar, la situación política. Definitivamente la situación política está creando inestabilidad a lo interno de los hogares, preocupación con respecto a sus posibilidades de conseguir empleo, a sus posibilidades de poder tener un incremento en el ingreso de sus salarios para hacer frente al costo de la vida y eso es lo que está preocupando a los distintos ciudadanos. Lo que hoy está desvelando es cómo, cómo mañana. El tema de los presos políticos se auscultó en la encuesta que realizaste en el mes de octubre, recuerdo que lo comentamos en este programa, ahora el porcentaje de personas que consideran que las detenciones de los presos políticos son injustas, aumenta del 68 al 73% y por otro lado también aumenta el porcentaje de personas que dicen que los presos políticos deben ser liberados y sus juicios anulados. Definitivamente la población, hay un consenso con respecto a la posición que debe tomar el gobierno con respecto a los presos políticos, los ciudadanos no los consideran deben estar arrestados, ellos deben ser liberados, ellos deben ser exculpados de los distintos juicios que les han presentado y permitirles seguir en libertad e incluso seguir en Nicaragua y no tener que salir del país. Bueno, esa es la otra pregunta que se deriva de esa frase del discurso de odio que lanzó el señor Ortega el 8 de noviembre, el día después de su reelección sin competencia política, cuando llamó a los presos políticos hijos de perra del imperialismo. La encuesta pregunta, ¿está usted de acuerdo con esa frase del señor Ortega? 81% dice que no, solamente 12% está de acuerdo y posteriormente se pregunta si los presos deben ser liberados o desterrados, como ha dicho Ortega, liberados dice el 70% y solo 16% está de acuerdo con la opinión de Ortega que dice Estados Unidos debe llevárselos porque no son nicaragüenses. No, definitivamente la población se ha unido en favor de los presos políticos, es una gran mayoría que pide su liberación, es una gran mayoría que considera injusto su arresto y por lo tanto también esta actitud se ve a nivel general reflejada en contra del pesimismo con el que se califica a la administración actual. Ahora, en esa respuesta también está ese voto duro por Daniel Ortega, es 12% los que dicen que están de acuerdo con él, 16% los que dicen que Estados Unidos debe llevárselo, ni siquiera es el 27% de los que dicen que votaron por él o el 31% que dicen que tienen una opinión favorable por él. Por eso es lo que vemos a nivel general, hay alrededor de un 10% de voto muy duro, ellos van a apoyar a Daniel Ortega no importa lo que se diga o lo que se haga y hay aproximadamente un 10-15% más en el que está de acuerdo a oír al presidente y le va a tomar en consideración y probablemente opinar a favor de él. No obstante lo anterior, al hacer esta suma encontramos que dos de cada tres nicaragüenses buscarían un cambio, consideran que el rumbo del país es negativo y por lo tanto ven con pesimismo en los próximos meses. La otra pregunta es sobre la opinión de la población sobre distintas personalidades políticas. Se preguntó por los precandidatos de la oposición que no pudieron participar en la elección porque están presos, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Arturo Cruz, todos tienen porcentajes de opinión favorable superiores del 50%, algunos incluso más del 60% y por el otro lado Ortega y Murillo y algunos posibles sucesores como Fidel Moreno o Gustavo Porras tienen niveles de opinión favorable de 25%, 30% y Ortega y Murillo tienen los niveles de opinión de favorables más altos, el 57%. Vemos nuevamente como la población mira con buenos ojos a todos estos presos políticos y a donde está una Cristiana Chamorro, un Juan Sebastián Chamorro con altos niveles de popularidad y por lo tanto también con el respaldo de estos nicaragüenses que consideran sus distintos juicios en forma negativa. La pregunta sobre migración que se ha hecho repetidamente en algunas encuestas, si la población tuviera la oportunidad de emigrar lo haría, sigue aumentando la intención de emigrar hasta el 65% y un no, el 33% dice que no. La situación actual económica y política en Nicaragua está siendo cada día más difícil vivir ahí y por lo tanto vemos dos de cada tres personas si tuvieran la posibilidad migrarían de Nicaragua y la razón principal es más que todo económica, el no tener con qué comer. ¿A quién le creen los nicaragüenses? Según esta encuesta las instituciones que gozan de mayor credibilidad, bueno la primera que no es una institución que es más bien una expresión generacional, dicen los jóvenes y los estudiantes universitarios 51%, la iglesia católica 47%, medios de comunicación independientes 47%, la oposición en un sentido general 42% y las entidades gubernamentales tienen un nivel de confianza entre el 20 y el 25% del partido Frente Sandinista. Aquí es cuando analizamos la posición de Daniel Ortega con respecto a la confianza que tiene la gente en su actuar y vemos el por qué esta incredulidad se está reflejando en pesimismo hacia el futuro, o sea no hay confianza en que el gobierno y sus distintos líderes pueden actuar de una buena manera con miras al bienestar del pueblo. ¿Cómo se resume el futuro de acuerdo a lo que dicen los encuestados? Hay una pregunta que dice, ¿se puede generar un cambio en Nicaragua? Las opiniones están divididas, pero cuando a la gente le preguntan qué se puede hacer, el 24% dice que es muy peligroso ayudar o involucrarse, hay otros que dicen que sí se puede promover una cultura de paz, que sí se puede a través del voto. Hay todavía esperanza, pero esa esperanza va a ser muy difícil llevarla, o sea poder implementarla, mientras la desconfianza en las instituciones encargadas de que una democracia lleve a buen paso al pueblo nicaragüense no tenga credibilidad. Mientras las bases no estén bien puestas, mientras el mandatario y el gobierno tenga esa desconfianza o falta de credibilidad ante la gente, es muy difícil que ese sentimiento del nicaragüense de querer migrar y querer quedarse en su país con la familia unida cambie, porque hay unas necesidades más inmediatas, que es el poder comer, el poder sentirse seguro, el poder hablar con los ciudadanos, el poder hablar con sus vecinos, que hoy hay mucho temor en ello. Volvemos a la pregunta inicial, más del 50% dice tengo miedo, 16% dice le tengo miedo a la policía, al gobierno. Bueno, definitivamente entonces, de ahí el pesimismo con el que se ve, cuando a las instituciones básicas de protección de la ciudadanía se les tiene miedo, se actúa con temor a lo que éstas puedan hacer en contra de uno, definitivamente el dormir se pierde y la necesidad de buscar una nueva forma de vida afuera, se vuelve una opción real. Gracias Luis. Un placer Don Carlos Fernando, muchas gracias. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampied. Llego la palabra ahora al comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República. Esta semana se celebraron los 17 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, quien se declaró aliviada de llegar a esa edad, porque ya es demasiado vieja para el comandante Daniel Ortega. Y porque el pueblo cubano no ha sufrido lo suficiente, Daniel Ortega les dejó oír el mismo discurso que le receta todas las semanas a los nicaragüenses, con algunas pequeñas variantes. Le pregunto un día a Roosevelt, bueno, ¿y por qué usted le da tanto cariño, tanta amistad a un criminal como somos, a un tirado como somos? Y la respuesta de Roosevelt fue, ¿por qué es un hijo de...? Lo dijo, hace cosas para... Es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta. Vaya, parece que sí le está haciendo caso a la compañera Rosario. Que era un Saraman Bish. ¿Cómo dijo eso? ¿Ah? ¿Cómo dijo? Ah, un hijo de puta. ¿Ah? Un hijo de puta lo dijo en el... Es un hijo de puta. ¿Saben? Después de 17 años del ALBA, creo que ya es la hora de actualizar ese logo. Uno creería que toda América Latina está matriculada. Tratemos de dejar solo a los países que actualmente pertenecen al ALBA. A ver qué pasa. Y si mejor se quedan sin logo, pueden decir que pasó a otro plano de vida. Y el ALBA no tarda en alcanzarlo. Claro que sé perder. Claro que sé perder. Quizás sea el olor a pólvora en el aire. Pero no hay nada como la Navidad para activar al CINAPRED. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres invitó al pueblo nicaragüense a participar del IV Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida ante situaciones multiamenazas el próximo 20 de diciembre, en el que se estima la colocación de 5.000 escenarios a nivel nacional y la participación de medio millón de nicaragüenses. Clase de trabalenguas. Lo que el comunicador oficialista quiere decir es que el CINAPRED ejecutará un simulacro para prepararse ante cualquier eventualidad desastrosa. Es muy importante que estemos preparados ante cualquier evento. Majé, ese simulacro viene cuatro años muy tarde. Desde abril del 2018, enfrentamos un escenario de desastre nacional. Puede ser que los sandinistas no sientan el ácido todavía, pero créanme, una dictadura no le conviene a nadie. Y si no me creen, pregúntenle a Leonardo Torres. La Asamblea Nacional canceló este lunes las personalidades jurídicas a tres ONGs, dos de ellas dirigidas por el empresario Leonardo Torres, aliado del Frente Sandinista. Las organizaciones ilegalizadas son la Universidad Hispanoamericana WISPAM y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conimipime. Nadie sabe exactamente por qué pasó eso, pero sí sabemos quiénes pagarán los platos rotos. La sede en Rivas de la Universidad Hispanoamericana WISPAM entregó 72 títulos universitarios y cartas de egresados con fecha del 10 de diciembre a estudiantes de esta alma mater. Según la WISPAM, casi 4,000 estudiantes están matriculados en sus diferentes carreras. La mayor parte de ellos enfrentan incertidumbre sobre la validez de sus estudios. Olvídense de la caída en desgracia de un aliado de Daniel Ortega. Aquí lo importante es el destino de esos estudiantes. Pero claro, ¿qué va a saber el comandante del valor de un título universitario si lo suyo es la bachillería? Hermanos nicaragüenses. Daniel Ortega reapareció este jueves en la graduación de cadete de la policía. Parece que después de tantas ausencias está queriendo recuperar el tiempo perdido. O tal vez es para matar el gato en puerta y evitar que le salgan más Leonardo Torres por ahí. El que entra a la policía sabe que no entra para enriquecerse. Igual el compañero que entra al ejército. Y de ahí, dijeron Francisco Díaz y Julio César Avilés. Que ese mandato de Cristo ama al prójimo como a ti mismo, dispuesto a dar la vida para defender la paz, la seguridad del prójimo. Yo no soy experto en la Biblia, pero les puedo asegurar que Cristo nunca participó ni se hizo de la vista gorda en el asesinato de más de 320 personas. A como hizo la Policía Nacional en el marco de la represión a las protestas de abril 2018. Pero siga, siga. Son los judas y los cayenes que no tienen ningún amor a la patria, no tienen ningún amor a sus raíces, a su pueblo. Y que andan siempre buscando que los invasores retornen a Nicaragua. Ortega no lo dice exactamente, pero es claro que está sintiendo la presión internacional. Y por eso invoca el nombre de William Walker, para desprestigiar a los nicaragüenses que demandan justicia ante los desmanes de su dictadura. Estamos bajo el ejemplo, bajo la inspiración del cristianismo. Y cuando dice cristianismo, se refiere al de la Santa Inquisición. Y hablando de Inquisición. Compañeros, compañeras, una, un día, una tarde, una noche, todos los días, todas las tardes, todas las noches, dedicados a fortalecer la paz. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Porque sabemos, y lo decimos todos los días, Dios no bendice el mal. Por lo menos está clara que Dios no le cree sus embustes. Vamos al 24, la próxima semana, y nos sentimos contentos, bendecidos, cuando vemos a los niños con sus juguetes, cuando vemos los nacimientos, las expresiones de nuestras sagradas creencias. Perdió el hilo, ya no sabe qué más decir. Ustedes y yo sabemos que va improvisando sobre la marcha. Cuando vemos estos aires, cuando sentimos estos aires con aromas de nochebuena, aromas de nochevieja. Esos aromas de nochevieja vienen del comandante, compañera. Pero no se aflija, eso mejora cambiando la dieta. Gracias, compañera. Para finalizar, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el Grupo de Medios de China, CMG, con el fin de establecer corresponsabilidades en Managua. Buenas noticias. Las nuevas relaciones diplomáticas de Nicaragua con China ya están dando frutos. Sabemos exactamente y perfectamente que los medios de comunicación tienen una importancia fundamental. Claro que es muy importante, como por ejemplo, para darle trabajo a todos mis hermanos y armar un aparato de propaganda que pase cepillando tiempo completo a papá y mamá. Es un gran honor para mí, porque es lo significado que en el año que viene podría tener más oportunidades y tiempo quedarse en este país. Bienvenida y buena suerte a la colega china. En Nicaragua, el periodismo es una carrera impredecible. Podés terminar como diputado o como exiliado. Creo que es mejor ser exiliado. Exigimos la liberación inmediata de los más de 160 ciudadanos secuestrados por el régimen. Porque todavía estamos a tiempo de tener una Navidad sin presos políticos. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana en nuestra última edición del año 2021. Gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. En Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Ya somos 332.000 suscriptores en YouTube. Y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero los que no están inscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Les deseamos a todos una fiesta de Navidad y Año Nuevo en solidaridad, abogando por la liberación de todos los presos políticos y por una Nicaragua con justicia y libertad. A partir de la próxima semana, estaremos informando de manera permanente en el sitio web de confidencial.com.ni y a través de nuestras redes sociales. Y les presentaremos una selección de los clásicos de esta semana y el informe especial del año 2021. Regresamos el domingo 9 de enero con nuestra primera edición de 2022, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. No van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial, nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.